Ya nos fijamos en varios objetivos, el principal de ellos era salir campeón de esta luga, hubo en su defecto subir, vamos a pelear y armamos un equipo y un cuerpo técnico con ese fin y con ese objetivo, tratar de llegar a la Liga Uruguaya que creemos y entendemos que es en donde Nacional debe estar. Y a su vez también generar una cultura dentro del hincha nacional que como bien sabemos toda esa pasión que despierta el fútbol y la camiseta cuando compite, entonces nosotros estamos tratando de llegar al hincha tricolor y que tenga esa misma adhesión y ese mismo fervor que siente en fútbol que también lo siente el básquetbol y que acompañe este año.